¡Hola! Lo primero que haré será aplicarme corrector en la zona de las ojeras y en cualquier marquita que tenga por el rostro. Perdonadme que esté en bata, pero es que acabo de salir de la ducha. También me aplicaré una base de maquillaje de Catrice en el Toro 030 y es la base Photofinix. Por todo mi rostro y la extenderé con mis manos. Para empezar con el maquillaje de ojos me aplicaré una prebase de párpados para unificar el tono. También la difuminaré con mi dedo porque me gusta más el resultado. Con un pincel como este y una sombra marrón clarita lo pondré en la cuenca y difuminaré hacia arriba. ¡Suscríbete! 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 Poneré este color marrón bronce para la cuenca donde la aplicaré encima de la otra sombra marrón difuminando también hacia arriba. Esto hará que se intensifique el color. Pondré esta prebase para pigmentos en mis ojos, en la parte que no había pintado de marrón y luego aplicaré el pigmento deseado. ¡Suscríbete! Yo elegí este color bronce con muchos destellos. Con un algodón de desmaquillarme me limpiaré la zona porque siempre se suele caer alguna motita de pigmento. Aplicaré una sombra vainilla en el arco de la ceja. Delinearé mi ojo como acostumbro a hacer. Un delineado básico es sencillo y luego añadiré un rabillo, pero que sea finito para que no le quite importancia a lo que realmente importa que es el color de la sombra y del pigmento. Estaré usando estas pestañas postizas de Vayan Coins. Son muy sutiles y luego echaré máscara de pestañas para que se unan bien las pestañas postizas con mis pestañas. Perdonadme por esta toma, pero no me di cuenta que no enfocaba a mi rostro, sino que enfocaba a mis preciosas luces de Navidad. Pero bueno, básicamente lo que hice fue delinear mi lagrimal con un lápiz color bronce y el resto del ojo con un lápiz negro. También apliqué máscara de pestañas, pero en este caso utilicé una que me alargara bien las pestañas. En las cejas apliqué un ficador de cejas con color. Pondré un poquito de bronceador a los ambos lados de mi cara. Arribita y abajo. Usaré este colorete que es bastante potente por lo que difuminé muy muy bien, porque ya sabéis que no me gustan los coloretes muy potentes en mi rostro y lo extendí hacia atrás. También apliqué un poquito de iluminador. Y con esta barra, que realmente no se ve el color que es, porque es más coral de lo que parece, pues daré el toque final a este maquillaje. Espero que os haya gustado. A mí me gusta mucho para estas fechas. Estaré utilizándolo sin duda. Os recuerdo que tengo Twitter, Instagram y blog, donde me podéis seguir y os enterraréis de todas las cosas que hago. Si te ha gustado, dame un me gusta, coméntame lo que quieras y si no estás suscrito, suscríbete. Os mando muchísimos besos. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos.